El Festival de Documentales Ambulante llega a su edición número 11 y presenta producciones de creadores nacionales y extranjeros, donde más de 1.200 actividades se llevarán a cabo a lo largo de 64 días de gira por 8 estados de la República Mexicana. Durante esta edición, Ambulante presentará 104 documentales, 61 largometrajes y 43 cortos procedentes de 30 países. Entre los imperdibles del encuentro, nosotros te recomendamos Jun Jun, donde el experimentado Paul Thomas Anderson reseña el viaje con Johnny Greenwood, guitarrista de Radiohead por la India. Lo and behold, sueños de un mundo conectado. Aquí el siempre controvertido cineasta alemán Werner Herzog se dio a la tarea de entrevistar a individuos de distintas disciplinas para hablar del mundo contemporáneo. Seguimos con el paso del celebrado director mexicano Everardo González. Su película aborda la historia de periodistas mexicanos que se encuentran en el limbo migratorio tras ser víctimas de la narcoviolencia. En tanto, Giza Terrazas presenta Somos Lengua, filme que muestra la escena del hip hop a nivel nacional. No menos esperado es el nuevo proyecto de Tatiana Hueso, quien en Tempestad cuenta la historia de Miriam y Adela, dos mujeres víctimas de la impunidad en México. Cerramos nuestras sugerencias con Las reinas de la noche de María José Cuevas, donde la realizadora brinde homenaje a vedettes como Lin May y Olga Brinsky. El último documental a recomendar es de Spike Lee y es su obra dedicada al rey del pop, misma que lleva por título Michael Jackson del Montown a Love the World. Con más del 60% de las actividades gratuitas, Ambulante apoya y difunde el cine documental como herramienta de transformación cultural y social. Esto es el Festival Ambulante y esto es Los Protegados.